Vamos a probar el Worms, a ver qué tal está. ¿Vos también querés, Sol? Bueno, para, 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 que vas a tirar todo. Para. Fuera, 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 fuera. Bajamos el volumen, prendemos la aplicación. Dale, Sol. Eso. Bueno, salí. Para, para, que ponemos la aplicación primero, porque si no... ¡Quieta! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Salí, salí, Sol. ¡Vira de acá! ¡Vira de acá! Uy, tiene una varanda esta perra. Bueno. Voy a estar probando un cacho, el Worms WMD. No sé qué significa, pero se supone que es dentro de todo un juego nuevo, han de agregarlo al Game Pass. En el modo Juego Fuertes, dos equipos luchan desde sus respectivos fuertes, que generan la solución de personalización de equipo. Los gusanos, los equipos comienzan su propio fuerte cuando se colocan. Bueno, esquema de controles, disparar y soltar. Moderno. ¿Propio equipo? Sí, ¿por qué no? Ponerle equipo seleccionado. Vamos a ponerle... Capturilus. Vamos a ponerle primero, o sea, yo. Segundo, vamos a ponerlo a Keglu. Después vamos a poner a Aymar. Vamos a poner a Connie, por supuesto. Aquí nos faltan Marquinhos. ¿Qué onda, Nau? Uy, Worms, la puta madre, qué buen juego. Ah, y hola. Ahí, ya que está, vamos a ponerte a vos, Nau. Obviamente. Vamos a poner a Nau. Vamos a ponerlo a Bauti. Bienvenido al streaming. Me falta uno. ¿A quién pongo? Godito, Keglu, 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 Aymar. Conis, Marquitos, Nao, Bauti. ¿De quién me estoy olvidando? Ah, Fede. Vamos a ponerlo también. F, R, R, D, R. A ver, fuerte. Ropa, ¿qué onda con esto? ¿Por qué tenía una sopa en la cabeza, no? El tipo. El vegano. Vikingos. Ojo de todo. Pero si se queda quieto el forro, capaz que puedo ver mejor. Una vaca. ¿Qué te pasa con la vaca? Son los del Payday, Minecraft, un poco de todo. Bueno, ya. A ver, para este era... Yokalai, elimina. Soldado raso. Vamos a poner el de soldado raso. Voces. Pará, clásico. Lástima que está en inglés. ¿Vos de superhéroe? Última hora. Y ponían el tema de crónica. Vamos a dejarle este. ¿Deseas guardarlos? Sí, señor. Capturíos. Perfecto. ¿Diseño intermedio? ¿Qué carajo es todo esto? Vamos a predefinir todo. Y vamos a jugar de una vez. El tema de crónica. Último momento. Uy, Dios. Bueno, ahí está. Un jugador. Vamos a poner. Brazuca. Torreta. Entrenamiento. No. No. Desafío. No. Extras. No. No, para. Multijugador. ¿Cómo mierda se hace para crear una partida al más puro estilo Worms? O sea, quiero jugar contra la máquina nomás. Bueno, en dos personas y un boliviano. Un jugador. Tiene que ser acá. Desafío. Campaña. No. Extras. No. Tiene que estar el multijugador. Partida local. Acá. Qué boludo. Era la primera opción que tenía que tocar nada más. Como siempre. Capturundito con el equipo. ¿Para dónde? Acá. Con los capturilos. Con una sola L porque me confundí. Color azul. Vamos a ponerle con 5. Vamos a añadir. Añadir inteligencia artificial. Vamos a ponerle todo que sí. A ver qué tal está este juego. Si vale la pena comprarlo o no. ¿Qué onda, Nahu? ¿Querés spamear ahí en Discord a ver si se copa alguno más? Ya que los estoy nombrando a todos. Bueno, a ver si me acuerdo cómo se jugaba esto. Me muevo con las flechas. Bien. Para. ¿Con qué botón? Ampliar Zoom. Pausa. Para. Genial. Acá tenemos el Zoom. Bien. Panel de armas con el B. Para. Hay vehículos. ¿Qué onda? Dale. Le voy a avisar que andás en directo. Dale. Avisá que los estoy nombrando y todo eso. Así se prenden algunos. Vamos a tratar de matar a esta. Bazuca. Vamos a darle un bazookazo. No. ¿Qué boludo? Me confundí. ¿Lo maté o no lo maté? Por lo menos lo maté. Es fail. Por Dios. Es fail. Este está en el horno. Respawnió re mal. Eso bien. Bien. Surpray. Bien. A ver. ¿Qué glue? El administrador estrella. Pará. Ay. Armas. Vamos a ver qué tenemos. Cofeta. Uzi. Agijón de gusano. La mida de gusano. ¿Y esto? Granada. Puño de fuego. Bata de bóler. Empujón. Los clásicos. Digamos. Tomá bocho. Ya lo veo. ¿Qué onda Sexter? ¿Tenés también este worm? Me lo bajé con Game Pass. Lo pusieron hace un día creo. O dos. Mi primera partida y recién me acabo de suicidar solo. Estuvo bueno. Vamos acá con el equipo Capturillos. Me acabo de suicidar a mi propio worm. Acá la vemos a Connie. Tenemos a Marquitos. ¿A qué hace este? Uy. Cagó la ficha Marquitos. ¿A qué le pegó? No entendí nada. Ah, Keglub se la repuso. Estabas vos también por ahí pero me parece que no está. ¿Qué onda? ¿Qué carajo con esto? A ver. Correte Keglub. ¿Qué carajo? ¿Lo puedo pisar? No. Bueno, pará. No lo puedo pisar así que. ¿Puedo cambiar con Connie? ¿O no? Eh, pará. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah. Ya fue. Hasta la vista, bochín. Ahí, alojete a San Andrea. ¿Qué onda, Kona? Hola, Dito. Vengo de Discord. Bienvenido a este directo. Ya avisé, pero no sé si el Everyone era necesario. No, no era necesario. Pero gracias por avisar. No. Alto camión monstruo. Mal. Re loco que los monos tengan vehículos. Yo dije, no. Ahora lo piso a Keglub. Lo hago. Lo hago papilla. Tú di a las boludeces. ¿Qué quieres? ¿Qué te pondré para lavar losa? ¿Se ve más o menos bien la cámara? ¿O está muy alto? ¿Muy bajo? ¿O no se ve un chorizo? ¿O no se ve un chorizo directamente? Uh. Cagó, Marquitos. Ah. Ahora vas a hablar. Tomá. Come el plomo. Ahora vas a hablar. Vamos, Marcos. Vengate. Bueno, estamos con Connie. Bueno, vamos a ver. Ahora quiero tirarle un granadazo a este. A ver si me sale. Vamos a... Granada. Un poquito para... Y me confundo de botones. Un quilombo. Bien, se la reencajé. Muy lindo, la verdad. Un espectáculo. Perfecto. Buenísimo. Sí, pues justo antes de tremear esto estaba... Hice correr la mesa donde tengo la cámara y se cayó todo y pude que correr todo de vuelta. Igual la vez pasada se me veían las patitas y me quedaba un monstruo. Pero bueno, ahora acá se ve que hay un monstruo al lado mío. No quiere estar así. ¿No es cierto, Sol? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo los trata esta semana? Ya casi estamos en viernes, guacho. Este fin de semana sale una viciada cósmica, me parece. No, a Connie no, hijo de puta. Ya te pillaré yo. Espera y verás. Mirá, mirá cómo lo pongo a este. A ver, espera. La nina de gusano, ¿qué será eso? La bazooka. Al lado lo tengo, al lado. Pero lo que es al lado... Vamos a ponerlo ahí y... Me confundí. Pará, pará, pará. Dije... Y... ¡Pá! Pija. Uy, qué mal, che. Pero es un espectáculo igual. Viene ahí. Yo ando bien acá esperando que al dedo le salga la uña. ¿Qué te pasó, Nahuel? ¿Se te salió la uña de tanto viciar al Pokémon? No, ¿qué onda? No, ¿qué onda? No, ¿qué onda? ¡Pá! Que bien que se la puso. Igual sacó re poquito. Sacan re poco las armas en este juego. Ahora vamos a hacer un poco de estrategia. Vamos a usar jetpack. ¿Dónde está? Transporte, no. Saltador, no. Suplete, armazón. No tengo el fucking jetpack. Bueno, ya fue. Vamos a ver si me sale... Granadazo épico. Que se mueran todos. Que se muera Ima, que se mueran todos. Me tengo que dejar de confundir todo. No, no, no. No, me habían operado. Ah, cierto. Y el lunes de la semana pasada me quitaron los puntos. Por eso estuve menos activo en el server. Y que onda, ¿todo bien o más o menos ché? Y te agradezco por pasarme el pokemon porque eso me dio momentos de diversión. Bueno, me ha dado muchísimo la verdad que los juegos y YouTube y el canal y todo eso dan para eso. Para despejarse, para divertirse, para pasar la barba. Para decir que la pasenla bien. Sí que te pegaste un vicio, ¿eh? Porque en un par de semanas ya llegaste casi a la final, digamos. No, 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 no. 30. Bastante. Al próximo se lo tengo al lado le voy a sopletear toda la jeta me parece. Creo que es una buena idea. no viste me va a poner una si mira que hijo de puta la dinamita me puso ahora a la noche tipo 12 le voy a improvisar para ver que onda con hengar nunca llegué tan lejos y la verdad es hermoso el juego toma buenos de todos los demás todo tuyo soplete 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 acá está nos ponemos al lado y vamos a marchar y rajamante el plote 35 un buen daño qué malo aguante coni loco aguante me un segundo que tengo que mandar un audio pero al A ver, ya estoy de vuelta, ¿dónde tengo a los enemigos? La veo bastante difícil para pegarle alguno con esto. Pero vamos a probar un granadazo, sería suicida. A ver alguna control remoto, acá tenía el jetpack, qué pelotudo, jetpack y bueno, por nada. ¡No! Uy, me re suicidé, pero mirá, mirá qué buen suicidio, ¿eh? Tomá, por lo menos se llevó a uno, qué bien ahí. Mirá la jugada de Estrella de Keglu. ¿Por qué carajo? No puedo ver el chat ahora. Carajo, me está pasando eso. Leave me alone, el truco del Vice City. Este es el Nightbot, pero si le pones el directo a la tarde es Afterbot o a la mañana Morning Bot. Qué bien pensado, le tendría que cambiar los nombres. Ah, estuvo buena esa de Wachin, estuvo muy buena. Este es el Rompebot, porque es un rompebolas. Como, ¿qué chueco, no? Hago así con el cuello porque lo tengo re contracturado. Uy, qué bien que me la hizo. Coni... 80, mira qué buena. Qué onda, el fruto, ¿vamos? ¿Todo bien? Te vengaré, Coni. Con... Con bazucazo hacia lo negro nomás. Con toda la bronca. La puta madre, el 720 se me va a labirar todo. Y esa que podría... Podría ser 1080, pero no tengo tanto internet. Todo bien, y vos Dito, todo bien. Me conecté para probarlo un cacho nada más porque lo dejé bajando ayer. Y es recién la primera partida que juego. Tiene pinta de que me voy a quedar hasta las 3 de la mañana, por más que mañana me levante a las 6, ¿viste? Pero... La verdad pensé que este juego iba a ser una cagada porque vieron que los Worms... Después del World Party medio como que empezaron a ser medio chotos. Pero prácticamente es un Worms... Con grafiquitos nuevos y vehículos y toda la cosa, así que... Está re bueno. Tiene vehículos, mirá como el... Como el coso, todo. Para quién queda este nada más... Vamos a planearlo bien. Primero que nada... Voy a acercarme... Y ahora... Vamos a... Vigas... Perfecto. Uy. Ahí ya estoy a salvo. ¿Estás con cámara? Eh... Sí, no sé si se ve. O capaz que no se ve un choto. O sea, me veo bien encuadrado ahí o no. Porque... A ver si Jesus... El de Play 2 no lo jugué. Ah, Charizard sos vos. Me voy a Charizard. ¿Todo bien? Ya se me esconde el puto. Voy a por ti, Yeti. Surprise, motherfucker. ¿Para quién es este...? Soplete. ¿Cuánto soplete tengo? Eh... Sopletillo, sopletillo... Tres más. Bien. Avance hacia la libertad. ¿Se ve tu ventilador, posta? Ah, qué boludo. Claro, si lo tengo apuntando arriba. Porá, porá. Ahora sí. Me veo. Vamos a bajarle un poco. Ahí, en teoría, se tiene que ver un poco mejor. Avísenme qué onda. Qué boludo, cara. Yo estaba... Estaba boludeando ahí con la perra y todo. Vení de vuelta, sol. No, 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 no. Ah, qué estoy viciando. No rompas la ola. Falto soplete. Quema tierra, piedra, gusano. Te lo pone para hacer un asado. También te sirve. Dale, maricóncina, hace algo. Son muy lentos los... Los cosos de esto de la inteligencia artificial de los... Nooo, qué bien que la hizo. Estos bochines. Es caniche. Sí, creo que es caniche mini toy. Mi pequeña compañera de vida. Creo que ya tiene como ocho, nueve años. No, más. Nueve, diez años. Ya está grande, hija de puta. Sos una pulga. Alguien me ha hecho sonreír. No me puedo mantener serio. Carajo. Listo, listo. Te abriste. Estoy pensando a ver cómo lo puedo matar. Con un... Se sacó más vida él que yo. Vamos a ver, pará. ¿Qué tenemos? Escopeta. Cinco escopetazos. Bate de béisbol que le hago un... Todo violento, me parece que sí. Oh, no. Ya sé, dinamita. Ahí, cosa que haga... ¡Piu! ¡Excelente! Vamos, carajo. Ese wun se hizo un gemi 3 medio raro. Yo tengo una que es cruza de las grandes y uno de los pequeños. También tengo otra que es un poco más grande. Pero esa ya es una perra de circo porque... La ves por la ventana está fuera, pobrecita. La ves por la ventana empieza a hacer así con las patitas como que te aplaude. Está re loca. Y vos sol también estás loca. Pero esta ya tiene un sueño. Tiene una pachorra. Vamos a cambiar a... Madre patria. A ver qué onda con este escenario. Vamos a ponerle... En dificultad. 3 y un poquito más. Trae, vamos a ponerle con los 8 wons. Así vemos a todos los capturilos. Es más, vamos a poner a un enemigo más. También ahí en 4. Que sea de otro color. Así se hace un quilombo. Iniciar, ahí está. O sea, la mía es cruza de esos dos. Chedito. Chedito. ¿Te apetece jugar al LoL? La verdad que no. No me gusta el LoL para nada. Una vuelta había jugado un MOBA que se llamaba Heavy Metal Machines. Que me gustó muchísimo. Pero lo jugué dos veces y... Ya está. Tenés uno llamado Odion, ¿no? O algo parecido. Odín. Como el dios del trueno, padre de Thor. Odín. El viejo padre de Thor. Odín. Odín, son el protector de la humanidad. Bueno, Nahu, guarda Nahu Te iban a hacer el locote, Nahu ¿Qué pasa, Sol? Te estacionó el tanque encima, tranquilo El mezquichango este ¡Qué bien! A la mierda das Bruce Ponés siempre el muteal y listo Puggy, a ver qué se marca Puggy El aceitoso ¿Alguno vi esa película, Puggy, el aceitoso? Yo le tenía muchas ganas cuando salió Pero nunca la he visto Corre este Sol que te estás enredando con el carro ¡Fuego! Uy, cagó Connie El año pasado hiciste un directo sobre ese juego, Heavy Metal Machines En septiembre, si mal no recuerdo ¡Qué buena memoria que tenés! Tenía muchas ganas de empezar a jugarlo así todos los días A lo guiso Así zarpado, pero ¿Para quién fue el que le pegó a Connie? ¿Este buggy? Ahora vas a ver Ahí con un bate y... ¡Violento! ¡Pah! Vamos, che Voy a meterte con Connie A ver quiénes están Darwin Alan Moore Einstein Marie Curie ¡Qué copado, che! Buffins El nombre es de aquí Boquita el más grande, papá Pero por supuesto, mirá Mirá estos pantalones No son de boca, pero parecido Boquita el aceitoso Era una película de animación Creo que Argentina Como del año 2010 Por ahí más o menos Me acuerdo que yo Estaba en el cine cuando yo era chiquito Y había propaganda por todo Y bajó a Imar Mirá Stephen Hawking En paz descanse Genio Me encanta la reacción del bot El fruto amo ¿Qué dice este? A Nightball le parece Que está re loco Jazz hands Todo tuyo Bájatelo a Darwin Che, esperá ¿Ese rifle se podrá agarrar Como un arma O es decorado el juego? Nada más Si, mirá Se puede Como una onda Marquito ahí volviendo Con el celular Como siempre Uy, qué gran agazo Que nos encajó Por Dios Ahí sabe que tiene una buena Molotov Se acaban muriendo todos Con quien Con marquito Con marquito quiero Me cayó un tanque en la cabeza Bueno, para Que viento Tenemos un poquito Vamos a tener que hacer un bazookazo O un granadazo Ahí arriba No lo voy a encajar Ni en pedo Me va a salir re mal Pero vamos a probar Uno Perdón No Ay, estás al borde Del abismo Enano ¿En qué plataforma Estás jugando, Dito? En la Xbox One Como siempre Hijo de puta El bot Yo lo banco Porque me hizo reír Este reloj Bueno, este me va a matar Tiene para elegir Con y Dito Marquitos Mata a la Paula Al Ghul Me escucho El juego me escucho Por lo menos Nueve puntitos Ahí Eso Leave me alone Isolation Something is waiting Is testing Preasing me Restresando ¿Qué es esto? 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 Cagaste fuego Tengo miedo a ese tanque Busqué en Steam y no me aparecías Por eso no te di No, no, en Steam hace un montón que no juego en Steam Lo tengo bastante abandonado Desde que tengo la Xbox que a Steam prácticamente no le doy bola Cosa rara porque Steam es lo más barato que hay Pero bueno La verdad que Game Pass y las ofertas que hay acá te consumen Aymar, todo tuyo Aymar En honor al mod que está haciendo The Man Hunt Vamos a volver por acá atrás Y vamos a hacerle Un puño de fuego Que salga volando así, mirá De una, grande Aymar ¡A la guapá tú! ¡Ea! Un lobito de joven A esta hora me sube la alergia Tengo un poco resfriado No puedes, bofins Ya se me nota la cara de sueño No estoy leyendo nada de lo que dice arriba Porque tengo la barra de Twitch que me dice cuántos minutos y cuántas visualizaciones tengo Este paja que está haciendo El equipo bof y el bofijate En un worm antiguo me acuerdo que un worm estaba hablando en eso ha sido más raro y pensé que decía que quedó rostizado ¿Sabes cuál tenía ganas de jugar? Desde el primero Empecé a hacer unas misiones el año pasado Pero es jodidísimo Está muy bueno Tenía ganas de streamearlo también así en Twitch Lo que pasa es que lo tengo que emular con dos box Y bueno, es re arcaico el primero Yo también tenía muchas ganas de streamear el armagedón El war party que fue mi primer war El que todos recordamos Uy, qué bien que se la puse Eso fue venganza Y mira, encima le pego a Aperto B Bien ¿Quién le toca? Connie Tu dulce venganza ¿Entra? ¿También? Sí, listo Listo Ahí Guachos, porros Bueno, ¿dónde lo de los vehículos? Va, igual no le saco nada, me cago Se buscaba toda la precisión de los bornes con la bazooka de Sonic O yo soy medio manco No, sí, son titánicos con viento y todo Bauti se mantiene bien cubierto Mira, justo que hablaste Me parece que lo quemaste Pero de la peor manera posible Ah, no, se afó, mirá Se afó Bauti nomás Cagué yo Me parece que esto está para hacer una partidita por día ¿Qué dicen, no? Así en Twitch Carlando un rato Es más, después podría hacer más equipos Con la gente que ustedes me digan Y ahí sí que va a estar Pero ahora vamos a tirar una bomba de racimo Quiero ver qué onda con esta bomba O con la oveja Para, la oveja explotaba, ¿no? Sí No, no saltes Toma guacho Es un quilombo maneja la oveja Yo lo veo bien, bastante buena la idea La verdad que sí, garpa Charlamos un rato Se cagamos todo de rizo Hay que hacer mierda a los verdes Porque están re violentos La oveja es re troll Es que va dando esos saltos automáticos Que vos no controlás, ¿viste? Uy, estos se van a morir Viene con Connie Eh, ¿qué la sacás? Ahí Me muero La mierdadito 50 le sacó Toma Ahora por eso Me morí Me morí Pero le bajé vida Por lo menos Me morí con honor Con honor a Chivo O sea, siempre A menos que no esté Yo estaría casi siempre que pueda Viene ahí Re groso Copado Si me hacen el aguante Lo hago Cuando te toque conmigo Tenés uno Al lado de los verdes Justo ese Listo Vamos a usarlo Pon el tazo también Así nos lo sacamos Encima Stephen Hawking Piu 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 Ah, el aguapato Creo que voy Sigo ganando Pero por muy poquito Eso de construir armas Fue groso Que cosas Que se pueden hacer Tus propias armas Y cosas O que onda Porque todavía No investigué En ninguna opción Y Lo último que jugué De Worms Fue el armagedón El War Party Digo O sea Después Todo lo que venía Después Jugué una vez El de Play 1 Hace mucho En la casa de un amigo Y No lo entendí mucho Estoy bastante desactualizado Con Worms Con esta saga Parece que predijo el futuro Si no te diste cuenta Quiero decir ¿Se acuerdan ustedes Un jueguito de Facebook Que era prácticamente Un clon de Worms Pero era con animalitos Con él empezabas Con un armadillo Después Le comprabas un perro Un gato Un zorro Esas cosas Yo me acuerdo Que estaba re bueno Pero tenía un amigo Que era re vicioso Y el hijo de puta Te ponía los tiros Pero calculado Alto suicidio El chabón Se estraga una granada Así nomás Que se los bajó A todos este El solo se suicidó También Mirá el menú De armas A ver Ah Fabricar Mirá ¿Qué onda con esto? Copeta De entrenamiento Desmantelar Uy Que zarpado No te juro Que no me había dado cuenta Me hicieron teledirigido A ver Pero que onda Como conseguís estas cosas ¿Qué onda? Esa que ¿Qué está pegando este? Ay no Que groso Mirá Que precisión El hijo de puta A los dos A los dos Lo bajó Le da las armas En el turno De los enemigos Mirá Que zarpado Pero como se consiguen Los recursos Y todo eso Con las cajas ¿No? Está re zarpado Ah Mirá Que está Igual acá vamos a usar Un granazo Para Pertove Está quemando Les conté ¿no? Que estoy haciendo Un mod De worms Bah Estaba haciendo Hace unos dos meses Y nunca más Los oí Hay cajas Que tienen una tuerca Tienen materiales La caja sin dibujo Es un arma directamente Claro Como en el juego común En el otro Las de tuerca No me acuerdo Que carajo eran O eran armas especiales O algo de eso En los comunes Los viejos Eso solo Los hacen marquito Me estoy durmiendo En el sillón Te digo Termino este Me voy a dormir Porque estoy Cansadísimo Ahí sabes El palazo Que le pego A Keglu ¿A quién le va a pegar A Nahuel? Tus recursos Están al fondo De las misiones Cada arma Que creas Gasta esos recursos Mientras más grosa Más gasta O sea que Vos Cuando vas haciendo Misiones Y todo eso Se van acumulando Según tengo entendido Y ahí los vas usando En ocasiones especiales Está bueno Ahora cuando me toque Alguno copado Voy a probarlo Bueno Fede Fede ¿Qué carajo Puedo hacer Fede Ahora no sé Cómo es Que se hacía Para usar el jetpack Y sostener Un arma A ver Para acá Capaz que sí Soplete No Mochila Así Usamos uno Vale Necesito llegar Bien Acá entonces Digamos Estoy Y me suicidé Ya fue Ya fue todo Bueno Se murió El Nahu No aparece en la partida Fíjate En las cajas Que caen Ah Joya O sea Como esas Pero las de torquitas Me parece Que con Connie También voy a hacer La gran suicida Voy a poner Un explosivo Bien polenta El Desmantelar Un arma Es para Estudirla Y transformarla En recursos Ok Bien Enro Bien 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 Interesante el tema, la verdad que sí Igual no te devuelve todo Sino que te devuelve una parte O sea, si ponés mucho de más Hay que saber usarlos Olé, cabezón Mirá como se esconde encima Jules Que me toque Keglu Que me toque Keglu Vamos a hacerle un palazo así Uy, toma Te lo pasé Aymar Bueno, mi idea era Tirarlo al agua Que lo podría haber tirado con una pistola seguro O con algo así, pero bueno Hace tanto que no puedo que ya estoy oxidadísimo En este juego Encima tengo a la perra esta acá abajo mío Está polizando y le falta roncar nada más Le está con una pachorra al hija de puta Depende de las armas que ocupes Una quizás la usas muy poco Y esa desmante el ala Claro Vamos a ver estos asesinos Que hacen Que ganas de poner una buena dinamita ahí, loco El worm dijo ¿Qué es loco? ¿Qué hizo? No, Fede no Pero de lleno 45 Qué buen arma Qué buen daño Está peleado el asunto, eh Para, a ver explosivo Alguno copado Empujón Bomba plátano Ahí está Si puedo salir de acá Vamos a tirarle una bomba a banana Fuera, fuera, fuera Tomá, guacho No me acordaba que era tan polenta esa Qué daño que le hizo Uy Y algo que te pasó Yo me salvé Me escapé de los equipos, creo Creo que No, creo que fuiste el primero que se murió Uy, Fede se comió una granada Pero de lleno Mirá, 271 El mayor daño de toda la partida Ah, qué boludo Le explotó el ametrallador al lado Está bueno también eso De los vehículos que sacan mucho daño Y explotan Es suicida La versión estática de la banana El jarrón A ver esto qué es Si es la caja que dice Esta es la caja que dice sexta Tiene que dar marquitos Keglu Aymar Bauti Queda en una banda todavía De los míos Ellos ya se están muriendo todos No, morí ni me enteré O no sé si apareciste Sí, tendrías que haber aparecido Sí, te puse a vos en el equipo ¿A quién? Aymar Te vas a hacer mods en el infierno Pobre sexta Se emuló al principio Fue sacrificado Creo que sí Creo que fue sacrificado A ver qué hace este Ya está Estos rojos ya están prácticamente muertos Queda ese Que con un disparo Hace pímbate Y cae directo al agua Ojo que Keglu Si le pegan un disparo a este Ese coso Se va a caer quemando El agua también Estratégico el asunto Newton y Darwin siguen ahí Bien, bien Qué ídolo Ah, qué pelotudo Cagó quemando, Marquito Bien, a ver A ver, espera Vamos a ver ¿Qué tenemos para hacer? Tenemos viento para allá Y ¿sabés qué voy a hacer? Vamos a ver Un buen explosivo Polenta Ataque agrio Bomba de racimo No quería ese Por lo menos le dio algo a pinta Ya está Quedamos los bofins Y yo Porque el rojito ese Ojo que este rojito Está ahí Arriba Se está haciendo el boludo Pero me parece que va a ganar la partida Nos vamos a cagar matando entre todos Y el chabón va a sobrevivir ahí Solito A menos que le tire un buen ataque aéreo ahí Le quiebre todo eso Los imanes son la mejor defensa Azul repele y rojo atrae Opa, buen consejo Este si lo tuviera en PC Gente, sale cooperativo O sale verso No, pero te fuiste Te fuiste de tema, amigo Yo tiraría una granada banana Donde están esos de verde Ya no tenía más, me parece Pero sí, era una re buena idea Se morían todos juntos ahí Y ahí el sacrificio Iba a valer la pena No, voy a hacer otra cosa Ya sé qué ver Con el próximo Ya lo van a ver Los tenés en PC Y yo me uno seguro Si está Tobara, Tobara Capaz que me lo compre Anda, estratégico del oro Boludo ¿Qué boludo que es? ¿Qué boludo? Bueno, Bauti Primero que nada Vos ponete a cubierto Acá Y ahora vamos a hacer una trampita Que es el... Bomba de racimo ¿O no? ¿Dónde está? No, no entiendo mucho Los iconos Ataque aéreo Pero ataque aéreo Dije Vamos a hacérselo Acá justo Todo tuyo Perfecto No, no sacó nada Pero que explote Que explote todo Y no explotó todo Uy, qué ganas Ni PC tengo Pero altas ganas Igual Madre Sí, pero ¿por qué sacó tan poco El ataque aéreo Si le dio de lleno Al... Estaba en el robot Hubiese estado bueno Un Nepal ahí Se prenden fuego todos Qué bien que la hizo Qué bien que la hizo Para aplaudirlo Me mató este Por lo menos sacó un poco al último Ya está casi muerto Bueno, me toca a mí Para quién quedó Bauti El Bauti de las nenas Y Marquito ¿Será este? Hay que pensar Algún buen ataque Que los haga mierda alguna Si me toca con Bauti Ya sé qué No Adiós, enano Adiós, cordobés Se explotó hasta el ACA El cordobés Bautito Todo tuyo No, pelotudo Que sos Bueno, ahora igual Cómo hacen todos estos Para dañar a Bauti No sé El único que puede es este Está jodida la cosa No señor No señor Pará, ya sé Ya sé Mirá la que se saca Bauti ahora Eso me viene a reír Ahora, este Que le haga un ataque aéreo Que le haga, no sé Algo Un teledirigido Ahí Los tiene reservidos Mirá Un granadazo bien puesto Hay que Vuelan todos Tenés que estudiar más Los ángulos Sí Me cagan Me cagan Esos pedacitos Chiquititos De escenario Que quedan Sin destruir Vio 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 Igual yo soy fan De este chabón de rojo Que casi se suicida Iba a decir Que es el único Que va a sobrevivir Pero Se va a cagar Muriendo En cualquier momento Bauti Eh, ¿dónde estás? Acá Sí señor Mi querido sopletero Vamos a ver si llego Ay, casi No, no, no Llegué ¿Le llegaba a poner el soplete ahí? Está recubierto Que se maten entre ellos Ah, mira Acá hay una caja nueva Herramientas Qué decisión ¿Quién gana? Bien, un genio el tipo Está abriendo camino No más Sí, pero que exploten De una vez Los cosas Eso Les caen todas las ayudas A ellos Lo único que me den a mí Fue el carrito este Y el de salud Que está ahí arriba Que no lleva ni en pedo Ella está re desesperada Lo bueno es que tenés Buen escondite Eso sí Acá estoy cubierto de todo Lo único que me puede cagar Es la muerte súbita Pero no Porque estoy más arriba Que ellos Igual así Ya está perdido Ahora me tiró un granadazo ahí Adiós Nicanor No hay ni que pita Ni que flauta Ah, bien Pero le toca el otro Casi, casi, casi Ahí se tropieza El soplo El casquito ese De cactus Se lo soplo Y se cae A este se quiere zafar Paso, minio, cual que hay Me agilizas el trámite Matando al rojo Es puntería, por Dios Total, este ya estaba al pedo No sumaba ni nada Ya se iba, morí solo Uy, 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 uy Para, para, para Esto va a ser para un clip Vamos a elegir Empujón Y Vos Te vas a caer Encima como sonó Que bueno que está Lo de la muerte súbita Es algo que en este juego Siempre me encanta Que pasa, sol Acomodate cuando quieras Os vais a morir, muchachos Es más, yo acá Inclusive podría poner Una viga acá arriba Y subirme un poco Con el auto Y ya está, soy yo Y espero ¿Qué hizo? Que boludo El teletransporte Te pones ahí arriba Y ya ganaste Para que era lo que yo dije Si, una viga Listo, anda a matarme ahora Jajaja, con bauti Ahora dale con el dedito Ese bautito hace salto doble Uy, se arpa Os vais a fallecer Muchachos Gusanillos De pacotilla Podría hacer las misiones Todo lo puedo hacer Sol, tenés pulguitas Justo ahora No tuviste en todo el año Ah, maricón Listo Este ya se va a morir solo Acá lo van a ver Porque se quiere hacer el pillo Subiendo a donde estoy yo Pero Fabricate un dron Uy, que buena onda Se puede Pero vamos a hacer otra cosa Vamos a tirar un escopetazo Más o menos ¿Qué pasó? ¿Cómo que me dañé yo solo? ¿A qué le pegue? ¿Cabó uno? Creo que sí Vos también no te quedas Mirá, no llegás a ese helicóptero Insectos No señor Estás desesperado Pará, pará, pará En el otro En los anteriores Yo tenía un movimiento Que era muy bueno Que había que saber hacerlo Para una misión especial Fíjense Es así Vos Pones El doble salto Y el puño de fuego Y entonces ahora Haces algo así La decisiva Tomá guacho Vamos carajo La caja de daño del auto Es más grande De lo que aparenta Con razón Sí, es enorme Capturé un Ditto Capturé dos Mejor gusanos Uno Daño victorias Vehículo veraz Diseñar el diseño Armas fabricadas Ah, mirá Acá están Para estas son todas Las que se pueden fabricar Son una banda Super oveja Flatulenta Esa nueva Mirá Drone magnético Ahí está Lo que decía Don Sextor Shoryuken Ah, pará Estaba los trael acá Y yo todo el tiempo Pensando que era Nahu Bueno, pasa que Les veo del mismo color Y no los distingo Pero Shoryuken Estrategia facha Bueno, gente Voy a dejar hasta acá Por hoy Muchas gracias Por hacerme la guante Vamos a salir De este vestíbulo Y me voy a dormir Muchas gracias Nahuel Sextor Y por supuesto Alostrael Mi queridísima Alostrael Y quién más estuvo Creo que nadie más Ah, y Charizard Y a ver que estoy mirando el chat Bueno Si hubo alguno más Ya se fue Porque no me figura Pero Nos vemos, gente En el próximo streaming Que probablemente sea mañana En otra partidita Así random Eh Nos vemos Adiós